Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Defensor de los motociclistas, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Y en contra de todos aquellos idiotas que no les gusta ver, sino lo que ellos les quieren ver. Y que me critican, de malas, jódanse. Este es mi noticiero, este es mi programa, yo lo pago. Ustedes me lo ayudan a pagar cuando van a comprarle a los anunciantes de Impacto. Y a los que no les guste y que me critiquen, que no estudie, que no sé qué más. Para su información les digo, tengo dos especializaciones, profesional universitario. Soy más que una persona que está estudiando en este momento y que me critica. Y con unos criterios estúpidos, idiotas. A mí no me importa, yo hago un programa porque a mí me gusta. Y porque a la gente le gusta. Y a los que no les guste, pues de malas, jódanse. Vean novelitas gays, vean pendejadas. Pero aquí no vayan a querer mandar en lo que yo hago. Titulares de las principales informaciones del día. Obra del intercambiador del Melzón de los Búcaros presenta retrasos. El alcalde, Rodolfo Hernández, suplica al juez que resuelva medida cautelar de la normal. En Barranca Bermeja, campaña de la policía contra robos de motocicletas, porque son muchos los que dan papaya. En Sanquil, padres de familia exponen la vida de su hijo en una motocicleta y otros sujetos colgados en una tractomula. La alcaldía de Bucaramanga no puede darle vivienda a esas personas que invadieron una cancha y no cumplen los requisitos. Deben someterse a proceso para saber si son elegibles, dice la Secretaría de Gobierno. Nueva ley prohíbe que las niñas menores de edad se sometan a cirugías plásticas, porque ahora las niñas de 15 años de regalo de los 15 están pidiendo, dice que les pongan pechugas. Jugo para palos, donde la negra Margarita Palomeque, en la plaza del Mercado del Kennedy. En Girón, la policía le cayó a un matadero clandestino en la vereda Bocas. Nuevamente decomisaron carne de burro y de caballos enfermos que gente compra en los alrededores de las plazas de mercado. El carrotanque de la alcaldía, que según Uriel Ortiz, el concejal que critica, pero quiere hacer quedar mal al alcalde porque no le está dando juego y lo están empobreciendo. Dice que no le presta el servicio, pero Jorge Figueroa dice que ese carrotanque no se puede utilizar en otra cosa. En la vía Ocaña-Aguachica, el ejército decomisó siete vehículos con gasolina de contrabando. En Barichara, la policía le cayó a los hoteles, hostales y hospedajes que no cumplen con las normas sanitarias. Encontraron colchones con chinches, con olores nauseabundos y también con excremento de personas. En Barranca Bermeja, continuarán los operativos contra los mototaxistas. Dice el secretario de tránsito de esa localidad. Le suspenderá la licencia de tránsito a los infractores. La protesta de camioneros se desarrolla con normalidad en las cuatro ciudades del área metropolitana, según el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Marcos Sovar, y el coronel Raúl Pico. En Barranca Bermeja, se accidentó Rafael Antonio Rodríguez. Su esposa dice que hace ocho días ocurrió el accidente. No lo trasladaron a tiempo y denuncian negligencia médica en el Hospital Universitario de Santander. En Sanquil, capturados varios ratas, uno con un celular, otro con homicidio y lesiones personales. Fueron recuperadas dos motos. Y también previene a la ciudadanía sobre el hurto de celulares y negocios. La Alcaldía de Bucaramanga promueve el emprendimiento juvenil, este 23 y 24 de septiembre, en el campus universitario de la UIS. Para jóvenes que tengan talento, que no sean capuchos y que no dañen la universidad pública. En Quirón, le cayó la policía a este matadero que vendía carne de burro enfermo y de caballo viejo y enfermo. Y era lo que se comercializaba alrededor de las plazas de mercado de Bucaramanga. Comenzamos hoy con las principales informaciones en impacto, dándole las gracias a Todo Poderoso y a nuestros televidentes. ¿Qué dice el coronel Raúl Pico sobre el pico y placa que se va a realizar mañana? ¿Qué le va a pasar a las personas que sean sorprendidas en moto o en carro, infringiendo el pico y placa? ¿Y cómo se va a realizar o cómo pueden ingresar las personas que vienen de otras ciudades por donde pueden transitar? La policía de tránsito, de la seccional de tránsito de la policía metropolitana de Bucaramanga, acompaña esta decisión del día sin carro y va a estar haciendo presencia para garantizar que esta disposición de las autoridades político-administrativas se mantengan y lleguen a un buen cumplimiento del día sin carro. ¿Qué sanciones se van a imponer y cuál es su llamado a la ciudadanía para que parte? El llamado a la ciudadanía corresponde a que acatemos esta medida, que de una u otra manera favorece la movilidad y también, digamos, el aporte hacia el medio ambiente. Que las personas que vengan de otras ciudades tienen que mostrar, que vienen de otras ciudades en su carro o en su moto, tienen que mostrar el recibo de pago de peaje. No sé cómo van a ser las personas que vengan en moto. Lo cierto es que pueden transitar por la autopista solamente, coger el anillo vial, subir por el Café Madrid, subir por la Vía de la Virgen, coger el Boulevard Santander y el Boulevard Bolívar, perdón, luego en la Glorieta del Parque de San Francisco seguir subiendo, pero por el Boulevard Santander hacia la Glorieta del Estadio, coger por la Carrera 33 hasta llegar al batallón y de ahí tomar la quebrada seca para subir a Cúcuta. No hay otra opción. Y atención que hace breves momentos acabaron de matar al pastor de una iglesia en el norte de Bucaramanga, el pastor Óscar Rodríguez, quien a pesar de los esfuerzos llegó muerto al hospital universitario, al hospital del norte. En los hechos ocurrieron en el barrio Café Madrid. La otra persona que resultó herida es su esposa, Chirly Patricia Ospina, de 32 años, que le metieron tres impactos de armas de fuego en sus brazos y manos y quien se estabiliza y se remite al hospital universitario de Santander, ya hizo presencia la Policía Nacional. Según la comunidad, los ñeros sí pueden portar armas de fuego, o sea, tienen permiso especial para darle plomo al que sea y a quien sea y no pasa nada. En cambio, los que portan armas legalmente constituidas no las podemos utilizar, no las podemos llevar. Pero lo cierto es que dicen que los sicarios que dispararon contra el pastor a quien mataron y a su esposa, que hirieron, entraron en la moto hasta la iglesia, preguntaron por el pastor y la esposa y le dieron plomo. Este es al pastor de la iglesia evangélica, Óscar Rodríguez. Pasa en su tumba, el Señor Dios Todopoderoso le marcó el destino, así son las cosas. Lo cierto es que en esta tierra hay justicia y en la divina también. La justicia divina se encargará de estos ñeros, de que sus familias sean miserables, de que ellos también sean miserables, tengan una vida ruin y tengan una vida de total sufrimiento porque mataron un hombre de Dios e hirieron a su esposa, una mujer de Dios. Increíble, pero esto ocurrió en el norte de Bucaramanga. Bueno, el partido de Colombia no está suspendido. Parece que empieza a las 11 de la noche, si es que se mejoran las condiciones climáticas, si no, de todas maneras, el partido sería mañana a las 3 de la tarde. Saludos a esta hora desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, una hermosa mujer en la ciudad de Bogotá, quien es el directiva de una entidad bancaria en Bogotá, Laura Calderón, esa mujer bonita que estuvo en Bucaramanga, es de esta ciudad y tiene mucho talento, tiene mucha proyección y surgió a pulso, se hizo como una persona trabajadora, estudiante, juiciosa y por su mamita, que también es una mujer a quien admiro y está en la ciudad de Bogotá. Saludos, Laurita Calderón en esta hermosa ciudad. Seguimos en impacto. También saludamos a esta hora a Sergio Andrés Mantilla, de CNT Boulevard Santander con carrera 16, lo mismo que para Estelita Calderón, de CNT en la autopista kilómetro 2 de la autopista Girón. Pero en el CNT Boulevard saludamos a Lady Dayan Vega, a Silvia Juliana Ardila, a Jimena Angarita. También saludamos a Graciela Vesga, a Doña Chela, la señora que me dio tinto y bizcocho y le cogí el bizcocho a Doña Chela y me lo comí. Doña Chela, muchas gracias. Muy rico ese galo que dan allá en CNT mientras uno va a hacer la revisión técnico-mecánica, le dan un títico y le dan un bizcochito para que uno pueda disfrutarlo. Bien, Doña Chela, y las nenas hermosas, muy bonitas, las que tienen en CNT Boulevard Santander. También saludamos a los amigos de Publicidad Rommel, a Sergio Martínez Reyes y a su papá, Don Rommel, que tiene todo lo que su empresa necesita, Publicidad Exterior. Ahora están en la calle 22, número 2050, repito, calle 22, número 2050, Publicidad Rommel. Y también Publicidad de, ¿cómo es que se llama la empresa de Don Rafael Caro? Bueno, donde hacen estampados. Aquí, ¿qué caro? A Doña Miriam, la esposa de Don Rafael. Y, por supuesto, a la bella Natalia Caro, quien nos está sintonizando. Saludo, motero. Veamos a continuación cómo la obra del intercambiador de los pícaros, perdón, del intercambiador del mesón de los búcaros, de los pícaros es porque se han robado mucha plata y que se estaban haciendo los pendejos para entregar la obra. Ahora resulta que con la medida que lograron los padres de familia en la normal, para que no tumben los árboles de la normal y unas aulas del edificio de la normal para construir o terminar las obras del mesón de los búcaros, el alcalde de Bucaramanga le dice al juez que le suplica que por favor resuelva ese tema, falle porque las obras tienen que continuar y si no continúan, de tal fecha la ciudad pierde 20 millones de pesos diarios por el retraso. El que más retraso presenta es, sin lugar a dudas, el de la quebrada seca con 27, ya que una decisión judicial no permite adelantar los trabajos e impide la intervención de una zona arborizada en la escuela normal superior. Estamos en proceso de que el señor juez, de por Dios, resuelva. De por Dios, resuelva. Yo no puedo mandar al juez, el juez es autónomo. Yo lo que le pido y aprovecho esta oportunidad y por estos medios televisivos y de prensa hablada, radial, de que por Dios, señor juez, resuelva eso pronto porque dentro de 15 días le va a valer a ustedes, a todos, 20 millones de pesos diarios el stand-by. Pese a que se encuentre en más de un 90% de su ejecución, el intercambiador de la quebrada seca con 15 presenta una situación relacionada con la iluminación de la obra, lo que representa un obstáculo para su conclusión y entrega definitiva. Le quitaron la iluminación y se lo metieron a la cimentación, 2 mil millones. Entonces, facilito, como falta plata, según ellos, para la cimentación, entonces quitemos la iluminación. Y ese puente sin iluminación se llena es de unas habitantes que van a generar esa inseguridad. La luz, la iluminación es un modo de aseguramiento de los sitios. Una circunstancia similar de las megahoras viales que se han ejecutado en Bucaramanga en el último lustro con retrasos y demoras considerables. Pues grave la situación. ¿Cómo así? Hasta que el juez no decida no se pueden avanzar las horas del mesón de los Bucaros, que es lo que está causando más problemas. La 27. Además, ¿cómo así que los que construyeron el intercambiador de la 15 con quebrada seca que inauguró antes de que se hubiera terminado Lucho Borges? Qué miserable, ¿no? El alcalde más, sí, sí, usted eso, lo que le estira las uñas es eso. Que las luces ya no se las van a meter al puente. O sea, las personas que se atrevan a pasar en moto, en carro, por ahí, tienen el riesgo de que los ñeros los atraquen, los roben o los dañen, no se ataquen. Bueno, ¿por qué? Porque los constructores le quitaron la plata y la iluminación, dice que para metérsela a la cimentación. Qué grave, ¿no? Qué rata también. Qué contratista. Pero menos mal que hallaron con un buen alcalde que sí sabe cómo son las cosas. Y por eso, el alcalde Rodolfo Hernández dice, a mí no me van a meter gato por liebre. Le cumplen o les ejecuto la póliza de calidad y cumplimiento. Bien. Saludos para nuestro amigo Alberto... Perdón, ¿cómo es que se llama este amigo? Nuestro amigo Alberto Hernández, más conocido como Satélite, quien está en la sintonía y está muy acucioso con todo. El hombre que vive en el Café Madrid, en el norte, a su esposa, a sus hijos y a todos sus compañeros de trabajo. También saludo motero a esta hora para mi amigo Diego Forero y su bella esposa, la de American Motors, donde vende la llanta, donde compré la llanta en mi moto y donde Dieguito Forero le hace el montaje perfecto. Una llanta mal montada es un riesgo porque lo puede hacer matar a usted. Se le estalla y grave, pierde. Entonces, donde Diego Forero me le echan el gel antipinchazo. ¿Para qué? Para que cuando yo voy por carreteras, distancias largas y de me pincho, se me estalla una llanta, piso una tachuela, lo que sea. ¿Qué pasa? Pues si tengo el gel antipinchazo yo no tengo problema porque el gel como esa presión y se adhiere a la llanta va a sellar totalmente. Bueno, seguimos. Cuando usted quiere comprar una moto, ¿cuál moto compra? Yo le recomiendo que compren esta porque es que le dan descuentos. ¿En dónde? En motos y motos. ¿Cuáles motos le dan? Perdón, no, esto es solo motos. Bueno, en solo motos que usted puede comprar repuestos originales para moto. También en C-Motos en la avenida Quebrada Seca con carrera 13. En donde usted también compra repuestos originales para AKT, para Uteco, para Honda, Suzuki, Yamaha, diga que va de parte de José Velásquez. Si usted compra repuestos por más de 200 mil pesos le regalan un casco, le regalan también un aceite para su moto, un full de aceite para su moto. En fin, lo que usted quiere es solo moto la 21 y almacénse moto. Diga que va de parte de José Velásquez. Saludo motero a esta hora también para los amigos que van a comer rico. Yo hoy voy a comer chicharrones deliciosos. Solo hay una parte de Bucaramanga donde se comen los mejores chicharrones. Diagonal a la Fiscalía en frente de la electrificadora en la calle 28 entre carreras 17 y 18. Dije bien, no, perdón, 18 y 19. Allá donde mi amigo de chicharrones y chorizos de alta gama dice mi amigo Eduardo en la calle 18, calle 28 con 18 y 19. Están en la sintonía. Seguimos en impacto. Saludos para Karen, para la mamá don Eduardo, para Ingrid, ¿quién más? Karina, Caterin, Caterin, perdón. Seguimos. Hay una nota de Barranca Bermeja que a mí me causa gracia porque hay gente que entra a comprar en los almacenes y cuando sale ya no encuentra la moto. Gracias a Dios era la policía la que se había llevado la moto para enseñarles de que no deben dar papaya porque precisamente eso es lo que hacen los ladrones. el descuido que usted deja en un momentico la moto y se la lleva. Ciudadanos fueron sorprendidos en el sector de la zona rosa comercial por integrantes de la policía nacional quienes adelantan una campaña en contra del hurto de motocicletas en la ciudad denominada La ocasión hace al ladrón. Ciudadanos entra a un establecimiento comercial, hace su diligencia, se demora 15 minutos, media hora, hasta dos horas. Hemos encontrado casos en el cual el ciudadano hace la dirigencia y cuando sale la motocicleta no está. La modalidad o más bien la persona del delincuente llega, mira qué motocicleta puede hurtar cuando ya está seguro se la lleva y ya cuando sale el ciudadano ya es tarde. Con algunos de ellos hicieron el experimento de esconder su motocicleta y de esta manera aprendieron a no dar papaya. Hasta la fecha durante este año en Barranca Bermeja han sido hurtadas 70 motos mientras el año anterior durante el mismo periodo 73 velocípedos habían sido reportados como hurtados. Sin embargo pues allí es importante mencionar a la comunidad que la modalidad que se está utilizando en este momento pues es el alado por el delincuente busca la oportunidad pues para cometer este hecho. estamos con la alcaldía municipal de Barranca Bermeja generando una estrategia institucional enmarcada en el Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. La campaña continuará desarrollándose durante esta semana en diferentes puntos de la ciudad. No dar papaya porque usted da papaya y en un momentico le roban la moto usted cree que es que no es que yo estaba aquí y lo mismo en la grúa gracias a Dios cuando se la lleva la grúa entonces no den papaya mire hay gente que es miserable por no pagar mil o quinientos pesos prefiere dejar la moto en la calle no es que no me demoro nada es más lo que demoro entrando que lo que demoro en subirme a la moto otra vez y ese momentico es el que aprovecha los delincuentes. Saludos para Iván Serrano que está en sintonía en el barrio El Porvenir a toda su familia a la familia Guerrero Parra Fielo Sintonía y listos duro con todos esos capuchos de la UIS y algunos terroristas que se confunden entre los buenos estudiantes de la UIS mire la UIS tiene de los buenos y de los malos estudiantes ¿cuáles son los buenos? los muchachos que van a estudiar que no van con ideales baratos que a querer cambiar el país desde una universidad no se cambia olvídense se forma así porque usted empieza a formarse como profesional pero cuando usted salga como profesional usted puede cambiar el país siendo un buen dirigente político un buen dirigente económico un buen dirigente social pero desde la universidad no se cambia entonces los capuchos que fueron identificados por el grupo de banda criminal esta de las águilas negras que los amenazaron con nombres propios pues están detrás de las redes sociales verificando quiénes son los que están apoyando a esos terroristas también entonces muchachos no den papaya porque yo respeto a los buenos estudiantes yo a los malos estudiantes que van a hacer terrorismo no lo respeto qué pena por eso yo quiero saludar y leer lo que me dice un señor que se llama Pedronel Andrés Sotelo dice este señor que de una manera muy respetuosa está en contra dice tenga buenas noches soy estudiante de la UIS y me siento totalmente ofendido con la generalización que usted hizo en su programa tal vez usted no lo sepa pero por experiencia propia pero en la UIS somos muchos más los que asistimos con el ánimo de cambiar el país que aquellos que expresan por las vías de hecho su descontento o sea los que quieren cambiar el país estudiando trabajando que los que quieren llegar o hacer terrorismo por las vías de hecho qué más dice ya descontento con el modelo estatal de turno lamentablemente que una iniciativa ciudadana de información caiga en el juego de los medios nacionales que por medio del sensacionalismo y del amarillismo quieren estigmatizar a un grupo de más de 20 mil estudiantes mire yo no estigmatizo a los estudiantes de la UIS para mí los estudiantes de la UIS son los mejores por eso me da bronca que lleguen unos terroristas enviados por la guerrilla a querer fregarse en la gente porque una persona un estudiante que llega a hacer la carrera en 5 años resulta que termina 7 años porque cada rato cancelan el semestre porque lanzaron bombas que destruyeron el mobiliario que todo eso no se puede permitir los buenos estudiantes están mamados de eso y gracias a los buenos estudiantes de la UIS que me han apoyado lamentablemente hay otros que me cuestionan me critican pero de malas hagan lo que quieran muchachos están en todo su derecho ustedes de hacer lo que quieran yo sigo haciendo lo mío me someto a todas las normas si no les gusta como yo hablo pues que podemos hacer vean novelitas gay vean programas de jueguitos pendejos vean manualidades de como se construye una bolita como se hace una lamparita cualquier pendejada de eso pero aquí los programas son para criticar y para hacer las cosas bien o sea aquí le damos en contra de los poderosos que abusan del poder por eso yo felicito a este señor Andrés Sotelo que dijo algo pero tengo que dar a decir algo de una muchacha que se llama Johanna Díaz dizque periodista del tiempo quien es tribunal de inquisición que no estaba de acuerdo y que rechaza que eso no es periodismo de malas usted tiene una forma de ser periodismo yo tengo otra yo llegué a la universidad y me encontré con que al llegar a la realidad las cosas eran diferentes y que había que estar de parte de la comunidad no de parte de los ricachones ni de los poderosos que abusan del poder por eso me grave la situación saludos al patrullero de la policía Miguel Méndez al patrullero Murillo y a sus respectivas esposas quienes están en la sintonía a mi amigo el teniente Meneses quien se está recuperando en la clínica Carlos Ardila Lule y recibió el apoyo del grupo de la avería ciudadana para donar sangre al señor secretario de vivienda del alcalde Rodolfo Hernández para vivienda e interés social en el norte al doctor Pedro Nel Rodríguez doctor un placer saludarlo y voy a ir con usted a hacer algunas cosas también saludos al señor general William Ruiz Garzón saludo también para bueno una persona que dice que sufrió el abuso de unos agentes de tránsito que iba bien de papeles y que porque no llevaba el casco marcado entonces le sacaron un comparendo también saludos para Omar Rueda de Lagos quien dice que hay una vieja dijo que no importa que le dé el nombre que es que a él no le come a nadie que hay una vieja que dice que es de la UIS se llama Natalia Bueno Ayala es la tonta que anda colocando cosas en contra de José Velázquez pero bueno que tranquilo que que nombreme que no me molesta que esta persona sepa quien soy yo Omar Rueda y vive en Lagos es un gran amigo además defiende como muchos de ustedes que defienden a José Velázquez también al motolier de Girón Julio a Yareun de Bels en Bélgica a Camila de la nieta de Abuela de la Salsa doña Gladys a don Orlando Arciniegas a Carlos Bastidas a Jaime Bravo a Natalia Caro a Julián de TBC que también estaba con nosotros hoy ayudándonos a Rosemary Mejía la señora directora de tránsito de Florida Blanca al señor veedor ciudadano Sergio Eduardo Toledo Becerra a Laurita Calderón en fin a todos los que a esta hora están con nosotros saludo motero si usted se le vence el seguro de la moto en la noche usted que hace no lo consigue en ninguna parte porque todo está cerrado pero si yo le digo donde los consigue en el grupo a manejar aquí seguro obligatorio original las 24 horas 683-2500 para que usted no le vayan a quitar su carro no le vayan a quitar su moto porque usted no cumple con el seguro manejar también está allá en el centro comercial la Florida en el cuarto piso seguimos saludo para mi amigo Pablo Vázquez del canal TRO del informativo región que está en la sintonía y también saludo motero para mis sobrinitos que están hoy de cumpleaños Edgar Fernando Velázquez Pedrosa y mi sobrinito Juan Pablo Velázquez Ramón quienes están de cumpleaños seguimos en San Gil mire lo que ocurrió resulta que hay padres de familia que son irresponsables hacen acrobacias en moto se sueltan de brazos como machos llevando un niño adelante y la mujer atrás pues que irresponsabilidad ojalá estos videos sirvan para que el bienestar familiar les quite los hijos el primer lente ciudadano de Tele San Gil para hoy martes nos regala imágenes de un acto muy poco responsable por parte de unos padres de familia los cuales como observamos en el video se movilizan a alta velocidad en una motocicleta al parecer por la vía que de San Gil comunica con Barichara transportando sobre el tanque de la moto a un menor que posiblemente no cumple el primer año de edad vemos que el conductor no tiene el control del vehículo dejando al pequeño niño sujetado del manubrio como si él fuese conduciendo sin ningún tipo de protección y sin pensar que en un momento puede ocurrir algo que los haga perder el equilibrio y caer sobre el pavimento ocasionando muy posiblemente una tragedia quien nos envía este material manifiesta que lo da a conocer para que los padres de familia en especial los jóvenes tomen conciencia de estas acciones que atentan directamente contra la vida de sus hijos esperamos que estas imágenes no se vuelvan a repetir en las carreteras de la provincia y tanto la mujer como el hombre recapaciten y eviten exponer de esta forma la seguridad de su pequeño hijo el segundo lente ciudadano de Tele San Gil fue grabado en el sector conocido como el derrumbe en la vía San Gil-Bucaramanga aquí podemos observar como tres adolescentes exponen sus vidas cuando se suben a la parte trasera de una tractomula es una maniobra peligrosa ya que el lugar es inestable y en un momento pueden perder el control y caer sobre el pavimento donde pueden ser arrollados por otro vehículo que transite por esta carretera quien nos envía este video manifiesta que es constante esta actividad donde los jóvenes se cuelgan a los vehículos pesados para ahorrarse unos cuantos pesos en su viaje en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis de interscreen para don rafael caro doña miriam natalia caro que también nos está sintonizando mire como la alcaldía de bucaramanga le dijo a los que invadieron una cancha es que para vivir en una cancha porque no tienen vivienda pobrecito ser invasores profesionales y algunos si realmente tienen y juegan con la necesidad de los que necesitan entonces que pasó invadieron dice que una cancha ay que es que para vivir ahí porque nos toca vivir no y que tienen que darnos vivienda no eso no es así aquí hay mucha gente que está esperando que ha ahorrado que le den vivienda que ha hecho ahorros mensuales que tienen la carta crédito la carta cheque no sé qué más cosas el subsidio que da el gobierno pero eso de ponerse a invadir para que obligar a la alcaldía que les dé el alcalde de bucaramanga dijo a veces no es así nosotros tenemos nuestra necesidad vulnerable la palabra es muy pequeña es pobreza extrema vivimos en la cancha en el suelo ahorita tenemos imágenes aquí en las pancartas de cómo vivimos dormimos en el suelo con los menores de edad cada vez que llovemos nos mojamos el techo de nosotros es la base del juegan basque es la base de nosotros para no mojarnos de lo que nos podamos recoger de centro a bastos lo que botan ese es el sustento de nosotros diariamente el subsecretario del interior de bucaramanga aseguró que entablará una conversación con los protestantes para llegar a un acuerdo y poder tratar de reubicarlos pero advirtió que el desalojo se produjo para preservar la vida de los que hoy manifiestan o se manifiestan inconformes en frente de la alcaldía de bucaramanga que siempre hemos querido dar a toda la ciudadanía en cuanto a que no permitimos invasiones ilegales de predios voy a escucharlos me voy a reunir con ellos a ver qué nos están pidiendo cómo podemos darles una mano no podemos eso es muy claro hay unos procedimientos para la adquisición de viviendas yo no puedo ofrecerles como administración municipal ya mismo una vivienda para que vayan allí a vivir tienen los procedimientos y son de las viviendas del gobierno nacional tienen los procedimientos que se hacen además a través del instituto de vivienda de bucaramanga del INVISBO pero vamos a ver cómo los podemos ayudar en sus peticiones bueno pero vieron ustedes no o sea quieren aprovecharse tener viviendas disquehaciéndose los loquitos qué tal saludos para la negra margarita palomique ahora le voy a recomendar dónde es que ustedes pueden comprar el parapalos una bebida afrodisiaca espirituosa que pone a los hombres violentos y a las mujeres bien pero violentos no o sea violentos en la actividad sexual y también para que sirve para reconstituyente para las personas que están débiles así saludos también para su hija diana palomique para gustavito quiñones veamos ahora dónde si usted puede mandarse a arreglar el cabello que le haga las cosas perfectas un buen salón de belleza en cabecera en letelier peluquería dónde queda letelier peluquería para que le cambie la imagen con las últimas técnicas de color y le arreglen bien el cabello en la carrera 354896 detrás de los cinemas de cabecera qué le hacen allá en letelier peluquería usted puede el cambio de imagen total saludos para la señora que trabajan allí seguimos en impacto cuál es la nueva ley que prohíbe que las niñas menores de edad a los 15 años la niña le piden ahora le están pidiendo a sus papás como regalo de 15 años que le mande poner estas cositas aquí a esta niña estas pochecas o estas senos o bueno no sé qué prótesis implantes y que le manden poner cola y que le manden de bajar la grasa ahora el presidente tanto sancionó una nueva ley donde prohíbe que los cirujanos plásticos hagan ese tipo de procedimientos en menores de edad la mayoría de los adultos encuestados se mostró de acuerdo con esta nueva ley porque ponen cintura estos procedimientos que en ocasiones son peligrosos ya que las jóvenes aún no son conscientes de los riesgos que asumen al someterse a estas cirugías muy bien sí lógico claro es que son más chinitas bonitas no tienen por qué ponerse a esas vaginas de esas no muy buena medida porque uno a los 18 años no tiene la claridad suficiente para pensar cómo quiere su cuerpo las jóvenes también aceptaron esta nueva jurisprudencia y afirmaron que estos procedimientos quirúrgicos son delicados y pueden terminar en problemas más graves de acuerdo porque el cuerpo pues no está apto para hacerse cirugías plásticas todavía están muy jóvenes y pues pueden bastante desprezentar algunos síntomas dañinos en su cuerpo yo no estoy de acuerdo en que las niñas nos hagamos cirugías plásticas entonces si estaría a favor de la ley porque digamos es contra vamos protegiendo la salud de las niñas que hacen esos tipos de cirugías piensas que esas cirugías afectan el crecimiento de las niñas sí porque muchas veces no salen bien y hay complicaciones otras personas consultadas por Oronoticias fueron más estrictas y opinaron que no solo se debe prohibir a los jóvenes sino en general pues aseguran que el riesgo es igual para todos y deben aceptar como los hizo el creador yo pienso que no debe ser procedente ya que son menores de edad y así fueran adultos porque pues estaría perjudicando su salud creo que uno debe aceptarse como uno es ni siquiera las mayores de 18 años así tengan el poder hacerlo en mi criterio las mujeres entre más naturales son más bonitas más hermosas seguimos en impacto defensor de la familia de transporte ahora ven ustedes van a ver ustedes después de una notica que les vamos a pasar cómo es que usted puede tomar un jugo poderoso donde la negra Margarita Palomeque era entrada de la plaza de mercado de Kennedy allá está Margarita Palomeque con esos jugos para palos jugos afrodisíacos ensaladas de frutas todo muy rico allá pero yo voy por esa bebida espirituosa que realmente lo pone a uno a volar muy bien pero primero vamos a mostrarle a los televidentes de impacto saludos para mi negra Margarita y también para Gustavo Quiñones que nos está sintonizando ¿dónde es que usted puede comprar las motos? las motos señoriteras las motos de alta gama las motos de gama baja las motos para trabajar la Uteco Boxer la que no le gusta la gasolina pues aquí en motos y motos la moto única le dan un bono de 100 mil pesos solo por este mes pregunten motos y motos también le dan un bono de 200 mil pesos si usted compra la Pulsar GT la Pulsar GT le dan un bono de 200 mil pesos le dan un bono de 200 mil también perdón le dan el SOAT le dan 400 mil pesos para esta moto de la Kawasaki Z250 de 15 millones 490 mil más rápida que cualquier otra motocicleta seguimos en impacto ahora sí ¿qué es? o mire usted a la negra Margarita Palomeque en la plaza de mercado del Kennedy hasta donde hemos ido y va gente de Piedecuesta viene gente de Lebrija de Río Negro de todos los barrios de Bucaramanga se van allá o nos vamos hasta la plaza del mercado del Kennedy porque no hay otro lugar en Bucaramanga donde preparen esta deliciosa bebida y mire todos los ingredientes que dice Margarita le echa y es poderoso soy Margarita Palomeque trabajo en la plaza del mercado del Kennedy vendo jugos para palo para palo con cidre en chuntaduros borojo mero macho cola granulada brandy vino sanzón whisky miel de abeja y vita cerebrina eso le sirve para el dolor de cabeza la debilidad la anemia y para las mujeres que no tienen bebé para los hombres que sufren de potencia sexual y para muchas cosas más y para los que no sufren de potencia el chario que quieren aumentarla más bien también le sirve le sirve mucho el mero macho los invito a que vengan a la plaza del mercado del Kennedy hay jugos de 3.500 6.500 8.500 y 10.000 ¿en dónde está ubicada exactamente? estoy ubicada en el puesto 157 en la entrada mano izquierda de la plaza de mercado del Kennedy ingresando por la vía delicioso bien saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros saludo motero para la señora Natalia Rodríguez un placer saludarla perdón la nena Natalia Rodríguez y su mamita Nancy Rodríguez que están en la sintonía en el barrio San Rafael también para Marleni Cobos que no se pierde nada doña Marleni dos a pecho y uno arriba la mamá de la gente Cobos la gente Erwin Peña perdón doña Marleni Cobos también saludo motero en Girón en el barrio del Carrizal Campestre para un señor que nos encontramos don Luis Villamarín que estaba comprando cosas importantes llantas y arreglando a donde mi amigo el antipichazo Dieguito Forero para Nelson La Rota en el barrio Antonio Santos que también está en la sintonía saludo motero para los amigos de Almacense Moto Natalia Páez Luz Karine Galvis Johanna Fragoso Freddy Vezga Walter Acero Jorge Martínez Edison Cabeza y por supuesto para todos los muchachos de ese moto para Johanna que siempre está con nosotros ayudándonos ¿Quiénes son los que nos apoyan y los que usted debe ir a comprar? aquí pues Ford Plus ¿Quién más? Manejar y todos los amigos que nos apoyan deben ir a comprar allá también en Motos y Motos Las Motos En Motos y Motos compra tu Boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana ¿Papí, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz seguimos en impacto saludo motero para los servidientes que todavía están con nosotros y siempre son fieles aquí a impacto miren Girón como la policía nuevamente creo que por décima vez desde que yo me acuerdo he pasado esta noticia que le caen cada rato al matadero que hay en la vereda Bocas en donde sacrifican burros y caballos enfermos y venden carne en mal estado carne contaminada carne que podría hacerle daño a la salud que es la carne que usted encuentra en los puesticos de venta de callejeros de la plaza de mercado que se lo venden por carne y resulta que es carne de burro enfermo burro viejo burro muerto increíble porque hacen eso y porque la policía ambiental y la misma alcaldía no dinamitan esos sitios o los derrumban para que no sigan contaminando y no sigan matando animales alrededor de la medianoche los uniformados pertenecientes al grupo de protección ambiental y ecológico llegaron hasta la vereda Bocas para realizar el nuevo operativo desde tiempo atrás las autoridades vienen haciendo un seguimiento a los procesadores y comercializadores ilegales de este tipo de carne allí se logra la incautación de aproximadamente 800 kilos de carne huesos además vísceras y cueros de los equinos que habían sido sacrificados durante la noche anterior la carne y demás elementos incautados sería distribuido en el área metropolitana de Bucaramanga por tal razón la policía lanzó esta mañana una advertencia a toda la comunidad estos productos cárnicos iban a ser distribuidos en diferentes zonas del área metropolitana de Bucaramanga por lo tanto rogamos a toda la población abstenerse de comprar carne en sitios que no sean autorizados o que no presenten las condiciones de seguridad e higiene necesarias para la adecuada manipulación y transporte de la misma el material incautado fue evaluado en 6 millones de pesos durante el procedimiento también se pudo establecer que los desechos se vertían a un afluente hídrico del sector la carne fue dejada a disposición de la Secretaría de Salud en este lugar ya se había descubierto otro matadero similar a finales de la semana pasada grave no pero es que ese matadero yo desde que me conozco lo están cerrando y que es que llegan con burros muertos que comisaron carne y yo soy matadero porque no lo destruyen claro saludo para mi amigo Marcos y su esposa Dianita Velásquez quien gracias al señor ya está recuperada está rodeada del calor de su esposo de su hijito perdón porque Diana Velásquez es una gran mujer trabajadora juiciosa y ha tenido unos pequeños inconvenientes pero con la ayuda del Todopoderoso y la entrega que ellos han hecho con toda seguridad que Dios lo rescatará lo restablecerá pronto su salud estas son situaciones en donde el señor Dios Todopoderoso nos prueba a ver de que estamos hechos recuerda el santo que le quitó era el hombre más rico tenían los mejores hijos las hijas más hermosas y el señor le quitó todo le quitó los hijos le quitó todas las propiedades quedó en la ruina quedó con llagas y la mujer de Job le dijo ¿por qué no maldices de una vez a Dios y muérete? pues Job dijo que no que no lo haría si de Dios hemos de recibir lo bueno ¿por qué no hemos de recibir lo malo? y soportar y vea Dios nunca maldijo y Dios lo prosperó lo restituyó porque Dios nunca renegó pero Job nunca renegó de Dios y el señor Todopoderoso lo restituyó lo hizo mil veces más rico y tuvo más hijos y más hijas increíble ¿no? esa es la historia y eso no son historias esas son hechos reales que sucedieron cuando hay fe todo lo puede uno en Cristo que lo fortalece ¿qué tal esto? los pájaros tirándole a las escopetas Uriel Ortiz ahora haciendo ay que es que el alcalde de Bucaramanga que pobrecita la gente de las veredas que están sufriendo por el agua y que mire que sufrieron por el agua y que no tienen agua potable y que por qué el carro tanque de la alcaldía disque parado ahí en el sótano del alcalde en el sótano de la alcaldía en vez de estar repartiendo el agua a los pobres no ese carro tanque le dijo Jorge Figueroa Clausen no se puede utilizar ese carro tanque quítenme la primera parte de la gente idiota que opina ahí porque es que no me gusta de esta siguiente nota ¿no? la primera parte donde entra el tipo denunciando y déjemele solamente lo que dice en lo que ya donde empieza la nota pero es increíble el tipo se rasga las vestiduras ah sinvergüenza y usted no fue el que estuvo en la administración de Lucho Borges que lo van a meter en la cárcel por todos esos chanchullos que hicieron por toda esa plata que le robaron a Bucaramanga ¿quiénes se la robaron? pues no sé los que los que patrocinaron los concejales liberales por los que usted no vaya a votar ni por el China en las próximas elecciones hay que hacerlos quemar incluyendo al pastorcito mentiroso pero esos concejales que repiten hoy se rasgan las vestiduras y están como el ternero mamando porque el alcalde de Bucaramanga no les dejó nada quítelo decirlo del tipo de seguridad nada quítelo sáquelo ahí y déjelo la nota como tal pero es que el tipo está denunciando y por las redes sociales que un carro tanque cuando le dicen ese carro tanque no lo pueden llevar a agua a las veredas porque ese carro tanque saca agua de las quebradas donde está contaminada con materia fiscal donde esa agua se la entreguen para el consumo humano a la gente esa no es agua potable vamos a hacer cosas de agua potable tal y como le prometió el alcalde de Bucaramanga pero mire como le respondió de manera elegante y precisa Jorge Figueroa Claus el secretario de desarrollo social este carro tanque se ha convertido en el punto de controversia de un derecho consagrado en la constitución colombiana como es la de garantizar el servicio de agua y en esta oportunidad a los habitantes de la malaña según denuncia a través de un video el concejal Uriel Ortiz asegura que la alcaldía incumplió una tutela que la obliga a garantizar el vital servicio teniendo este vehículo parqueado en el sótano de la alcaldía pero la administración municipal explicó que este vehículo cisterna no está en condiciones de suministrar el preciado líquido pues afectaría gravemente la salud de los habitantes de la malaña este carro tanque fue comprado por la administración municipal por la administración anterior con el objeto de brindar atención prioritaria a los parques de la ciudad con agua cruda hay una diferencia entre el agua cruda y el agua potable el agua cruda es la que se toma de ríos y de quebradas que está contaminada con coliformes fecales y está contaminada por decirlo y que no se puede usar para el transporte de agua potable para seres humanos por los inconvenientes a la salud procesos administrativos impiden cambiar el uso del carro tanque asegura el funcionario a los funcionarios públicos solo les es dado hacer lo que está en las leyes en los decretos y no pueden ir más allá para interpretar las necesidades desafortunadamente de la comunidad que son tantos porque entonces ya vienen los delitos contra la administración pública peculado por destinación oficial diferente que sería el caso además de los problemas que pueden generar a la soluburidad pública la alcaldía de Bucaramanga gestiona a través del cuerpo de bomberos un carro tanque que pueda llevar agua a la malaña que tal no Urielito 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 ahora usted se la ve muy honestico José Luis Uriel Ortiz ahora se rasga las vestiduras pero le sale el tiro por la culata usted denunciando que ese carro tanque es que parqueaba ahí pero ese alcalde este alcalde Rodolfo Fernández no fue el que compró ese carro tanque aquí lo compró lo compró fue que lo patrocinaba a usted que le dio contratos que le dio a la Secretaría de Educación y que usted ahora quedó mamando como el ternero ahora sí como los pescaditos bocadilla boqueando ¿cómo es que se llaman los pescados? pataleo de ahogado nada más ay Dios mío pero él fue el que patrocinó la compra de ese carro tanque que lo tiene parqueado porque no se fue a utilizar tan como lo dice nuestro amigo el doctor Jorge Figueroa Clausen saludos a esta hora para los amigos de nomenclaturas aviso, señalización y asesoría jurídica de José Mendoza 315-214-8977 también saludos donde me arreglan los rines de la moto porque a veces cuando vamos en la moto a otros a otras ciudades o a los eventos como el que vamos a ir a Ibagué resulta que uno se come en un hueco con alta velocidad y los rines quedan cuadrados ¿y dónde los arreglan? son rines de aluminio rines que no los pueden arreglar a los totazos ni a martillos y no tienen que calentarlos y hacer las cosas bien pues en Central Rines Israel Arenas también saludo para su hermanito que está enfermo enderezada de toda clase de rines de motos en la carrera novena 4262 saludos para Toño Rines Toño Arenas que también está en la sintonía saludos para Mauricio Carrero que también nos sintoniza saludos para Diana y Marco Pérez Velásquez saludos a esta hora para quienes para bueno aquí tenemos tanto para Murillo ya lo saludamos al comandante Javier Sandoval al periodista Camilo Silvera del periódico El Frente al sobrino Fernando Rodríguez Velásquez y a mi hermanita Sofía en el barrio San Luis mire cuando mire donde es que usted debe comprar perdón donde es que debe llamar cuando se le va este señor Eliud Alvarado Durán teléfono 317 684 4508 repito 317 684 4508 ¿cómo fue que en la vía Aguachica Ocaña el ejército le estaba siguiendo los pasos a unos contrabandistas quienes inclusive cuando el ejército los cogió les ofrecían miles de millones de pesos para que los dejaran pasar pero los soldados no se torcieron capturaron a estos tipos y decomisaron los carros que llevan cargamentos de gasolina de contrabando Los siete vehículos que se movilizaban por la vía que comunica Ocaña a norte de Santander con el municipio de Aguachica Cesar fueron sorprendidos por unidades del ejército que desde tiempo atrás estaban investigando la ruta por donde se mueve el combustible ilegal Se realizan las dos capturas y se realiza la prueba de PIHP con el apoyo de la policía nacional para determinar que era combustible de contrabando al igual que era extraído de una válvula ilegal lo cual arrojó las dos capturas El combustible que era transportado en Canecas fue evaluado en 32 millones de pesos Las autoridades señalaron que esta conducta delictiva se ha vuelto frecuente en la zona por lo que ha aumentado la presencia militar en las rutas más neurálgicas A lo corrido de este primer semestre el batallón de infantería número 14 lleva a 32 capturas únicamente por el delito de favorecimiento del contrabando de hidrocarburos ya tenemos un consolidado de 30 mil galones de combustible aproximadamente También se conoció que quienes se dedican a este acto ilícito intentan sobornar a los uniformados para que se les permita pasar a la mercancía por tal razón el CTI ya tiene en la mira a varios infractores Hemos tenido algunos casos donde estos sujetos que se dedican a comercialización de los hidrocarburos han intentado sobornar a nuestros hombres pero ellos siempre en su actuar recto y transparente no se han dejado y han colocado en conocimiento en la actualidad estamos trabajando con CTI algunos casos para hacer capturas en flagrancia por intento de soborno a funcionario público Tanto el combustible como las dos personas que fueron capturadas en el operativo fueron dejados a disposición de la fiscalía De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora carbón y leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto saludo motero para los televidentes que hasta ahora siguen con nosotros mire como en Barichara los hostales que son para turistas extranjeros y nacionales son además la gente de Barichara como el pueblo volvió tan turístico entonces son aprovechados si una piecita en una casa de familia o en un hostal le cobran a usted hasta 100 mil pesos 90 mil 50 mil 80 mil pesos son abusivos pero que pasa pero están prestando el servicio de hospedaje los hostales los hospedajes los hoteles con colchones llenos de chinches cucarachas hasta material fecal hasta como que si se hubieran ensuciado en los colchones y en las almohadas y que hacía la policía pues de una vez con cuchillos y decomisar esos colchones en los últimos días la policía nacional encabeza del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional en el municipio de Barichara en compañía de funcionarios de la administración municipal y saneamiento departamental han venido realizando operativos de inspección a diferentes sectores del turismo de los últimos días la policía nacional encabeza del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional en el municipio de Barichara en compañía de funcionarios de la administración municipal y saneamiento departamental han venido realizando operativos de inspección a diferentes sectores del turismo, dentro de ellos hoteles, hostales y hospedajes. El día de hoy, en coordinación con la Administración Municipal y la Técnico de Asaneamiento Ambiental, el departamento de Santander se ha venido realizando unos operativos en los prestadores de servicios turísticos como hoteles, hospedajes, hostales. Estas labores de prevención y control se realizan con el fin de asegurar el bienestar de los turistas que por esta época vacacional eligen a Barichara como destino para llevar a cabo su estadía y es por ello que las autoridades tanto policiales como administrativas del municipio hacen el llamado a los operadores turísticos para que atiendan de la mejor manera a los visitantes y demuestren la hospitalidad con que cuenta el pueblito más lindo de Colombia. Agradecemos la información suministrada por nuestro canal de aliado Tele 9 de Barichara y a su periodista Carol Vanessa Sely. Qué bien, gracias Carol Vanessa Sely a los amigos de Tele San Gil y canal de aliado Tele 9 de Barichara. Seguimos, en Barranca Bermeja continuarán los operativos contra los mototaxistas que siguen prestando servicios de manera ilegal y que además cuando se accidentan dejan los pasajeros botados, mototaxistas que además no portan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ni portan todos los papeles en regla. Alberto Cotes, director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja informó que continuarán los operativos de control al transporte informal. Vamos a seguir con los operativos, por supuesto que vamos a seguir con los operativos. Los únicos que no nos podemos cansar somos nosotros. Nosotros tenemos de nuestro lado la ley, las normas y por más situación difícil económica que haya en la ciudad los que están dedicados al transporte ilegal tienen que entender que si están dedicados a eso corren el riesgo de que aquí le inmovilicemos su vehículo. El funcionario manifestó además que pondrá mano firme al tema de los infractores reincidentes por lo cual se estudia jurídicamente el mecanismo para suspender la licencia a quienes presenten más de dos comparendos en un periodo de seis meses. Esta mañana estaba reunido con la parte jurídica de tránsito y con el comandante de tránsito. Voy a implementar ya lo que determina el artículo 124 del Código de Tránsito que es la suspensión de licencia a aquellas personas que infrigen las normas de tránsito en un periodo de seis meses más de dos meses. Por eso es que usted debe estar muy pendiente. Mire, lo que dice el director de tránsito de Arranca Bermeja es cierto. Si a usted en un periodo de seis meses le hacen dos comparendos por la misma infracción a usted le suspenden la licencia por un año. Si a usted lo pillan manejando con esa licencia de una vez le ponen las esposas, lo capturan porque se llama fraude a resolución judicial. Entonces pilas con eso sobre todo los mototaxistas que han cogido con piratería porque si los han cogido en dos veces, en un periodo de menos de seis meses, los cogen, le dan. Mire la protesta de los camioneros cómo se desarrolló y qué dice el presidente de la Asociación de Camioneros. Esta fue la protesta de camioneros que se realizó en la vía al aeropuerto en el sector de Girón hacia el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga estaba el mayor rincón comandante de la policía de Girón. También estaba el señor coronel Raúl Picos y comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y otros oficiales precisamente para controlar de que no se producieran taponamientos por la protesta camionera. Pero la protesta camionera quiere decir que se desarrolló en total normalidad. Los camioneros orillaron sus vehículos, orillaron sus camiones y estoy de acuerdo con la protesta camionera. ¿Por qué razón? Porque el gobierno incumplió con la tabla de fletes. El gobierno de Santos le cumple más a la guerrilla que le cumple a los campesinos o a la gente. A los camioneros les incumplió también porque no bajó los precios ni congeló los precios de los combustibles. A los camioneros también tampoco les cumplió con el tema de la chatarrización de vehículos viejos y evitar que entraran tractomulas de un conglomerado económico porque muchos de esas tractomulas son de los narcotraficantes que lavan dólares o lavan los dineros ilícitos legalizándolos, comprando vehículos, invirtiendo en vehículos que valen 500 o 1.000 millones de pesos y así ponerlos a funcionar. ¿Qué dice el comandante de la policía, el subcomandante, el coronel Raúl Pico, sobre esta protesta camionera? Precisamente acabamos de hablar acá en este punto de la vía que conduce Bucaramanga a Barranca Bermeja con los líderes del gremio camionero y ellos nos han manifestado y nos han ratificado el propósito de no llevar a cabo ningún tipo de bloqueo a la vía y lo han hecho de manera tal que va a haber una comunicación con ellos de manera permanente entre la policía de carreteras donde no se genere ningún tipo de bloqueo ni obstrucción a esta vía importante acá del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Están dispuestos a ustedes a actuar ante vías de eso? Considero yo que no va a ser necesario porque igual ellos ya nos garantizaron nuevamente que no va a haber bloqueo. Lo importante es decirles que la Policía Nacional va a estar presente en este lugar y en los lugares donde haya concentración de camiones y de conductores para garantizar la movilidad y la seguridad de las personas que se desplazan sobre estas importantes vías del departamento y de la metropolitana de Bucaramanga. Eso es lo que dice el señor coronel Raúl Pico, subcomandante de la Policía Metropolitana y bien por el apoyo que da. Y no se les olvide que mañana usted no puede transitar ni con carro ni con moto por ninguna parte. Los que tienen permisos por pico y placa o mensajeros tampoco pueden. No se arriesguen, no se expongan porque les quita la moto. Cualquier policía le puede quitar la moto a usted. Entonces tenga mucho cuidado porque no vaya a dar papaya. Seguimos. Mire cómo en San Gil la policía capturó a un rata que se había robado celulares, a otro tipo que había herido a una persona y le había causado lesiones personales a otra. También lo que ocurrió fue ahí mismo en San Gil, en donde fueron recuperadas dos motos que habían sido reportadas como robadas, las he encontrado ya desguasadas, una y la otra sí estaba bien. Y además la precaución que hay que tener por los ratas, cantidad de ratas que hay en San Gil y que roban establecimientos comerciales. Durante el fin de semana se realizaron actividades operativas y preventivas por parte de las diferentes especialidades de la policía adscritas al municipio de San Gil, las cuales arrojaron como resultado las capturas de dos personas, una de ellas un hombre de 26 años de edad, el cual fue aprendido en la carrera 12B con calle 32, sector de Villa del Prado, por el delito de receptación. A quien se le halló en su poder un celular marca Huawei color negro, el cual se encuentra reportado como hurtado en el sistema Cioper de la Cijín. Igualmente en la calle 9, con carrera 9, Barrio Fátima, funcionarios de la Cijín hacen efectiva la captura por orden judicial de un ciudadano de 30 años de edad, por el delito de homicidio y lesiones personales, hechos ocurridos el 4 de julio del año 2014. El comandante de estación de policía de San Gil también reporta la recuperación de dos motocicletas, las cuales figuraban como hurtadas, una en el año 2012 y otra en el año 2014 en la ciudad de Bogotá. Las motocicletas recuperadas de marca Bayash de la línea Pulsar 200 NS y 220 Sport fueron halladas en estado de abandono, y en este momento se adelantan las debidas investigaciones para encontrar a las personas encargadas de tener estas motos durante estos años, desde el momento de su hurto. Igualmente las autoridades continúan con el llamado a los conductores para que no descuiden sus vehículos y mantengan las medidas de seguridad. Para quienes compran celulares en lugares no confiables, se les advierte que al ser sorprendidos con equipos móviles hurtados en su poder, esto puede acarrear detención por el delito de receptación. Bueno, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. El segundo tiempo de Colombia-Chile, que va perdiendo Colombia 2 a 0, se va a realizar después de las 10 de la noche, 10 y 30 de la noche, según lo que reportan desde el estadio donde está jugando Colombia-Chile. Y que Dios quiera que el señor que hace lo imposible, haga lo imposible para que Colombia gane. Lo posible, lo imposible lo hacemos los hombres, pero lo imposible lo hace Dios. Oremos y confiemos en que Dios nos dará la victoria. Dios les bendiga, feliz noche. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias por ver el video.